La sol de los coros de los ángeles, el exulte, la asamblea se le crece y un himno de gloria aplaude el triunfo del Señor resucitado. Alegre sed la tierra inundada por la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre, nuestra Madre de la Iglesia, resucitiente de la gloria de Jesús Señor, y que en este lugar resuelve a unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo menos que la gloria de Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, es justo y necesario, realmente es justo y necesario, exaltar con el canto, la alegría del Espíritu, y elevar un himno al Padre Todopoderoso, y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre, la deuda de Irán, y con su sangre, perdamada por amor, ha cancelado la condena antigua, Eterno Padre, y con su sangre, Amén y el Padre Todopoderoso, y con su sangre, la deuda de Irán, y con su sangre, la deuda de Irán. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna mi coloso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna mi coloso. O admirable condescendencia de tu amor, o incomparable penura y caridad, por rescatar al esclavo, ha sacrificado a mi amor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. ¡Oh, feliz culpa! ¡Hoy me sienta un grande redentor! ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, noche maravillosa! En que desocaste al parado, y enriqueziste al poder. ¡Oh, noche maravillosa! ¡Hoy me sienta un gran redentor! En que Cristo resucitó La noche que destruye el pecado Y la voz que da nuestras culpas La noche realmente gloriosa Que reconcilia al hombre con su Dios Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Redorna mi flor hermosa Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Redorna mi corazón En que Cristo ha vencido la muerte En que Cristo ha vencido la muerte Que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros En que Cristo ha vencido la muerte 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 En que Cristo ha vencido la muerte